Vamos a bailar Vamos a gozar La rumba empezó Llegó la orquesta Vamos a bailar Vamos a gozar La rumba empezó Llegó la orquesta Vamos a bailar Vamos a gozar La rumba empezó Llegó la orquesta Vamos a bailar Vamos a gozar La rumba empezó Llegó la orquesta 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 Oye la orquesta La orquesta del barrio Oye la orquesta La orquesta La orquesta del barrio Oye la orquesta La orquesta La orquesta del barrio Oye la orquesta Oye la orquesta Oye la orquesta Mira que viene acabando La orquesta del barrio Del barrio Venimos Pa' que tú puedas gozarlo Oye la orquesta No te quedes sin bailar Los salseros buenos Ven a gozar La orquesta del barrio Para ti salseros Es que venimos tocando Oye la orquesta Del barrio de Nueva York Pa' que puedas disfrutarlo La orquesta del barrio Ah, yo sé que tú sabes Lo que es bueno Oye la orquesta Tenemos sabor de verdad Óyelo ya La orquesta del barrio Llegó la hora Pa' que tú vengas a acuerachar Llegó la orquesta Llegó la orquesta Pa' que tú vengas a bailar Llegó la orquesta Te invito a bailar Llegó la orquesta Llegó la orquesta Que todo estaba me esperando Llegó la orquesta Pero que mira que viene sonando Y aquí yo estoy cantando Llegó la orquesta Es que mira no me para Ahora la rumba quiero gozarla Llegó la orquesta Te invito a la orquesta Te invito a la orquesta Y rey de la paz Llegó la orquesta Oye el salsero bueno Ven a bailar Llegó la orquesta Encónica del barrio Vengo cantando Llegó la orquesta Ea mamá Ea mamá Bueno que está Llegó la orquesta Que mira el salsero bueno Ven a gozarlo Mira que tú verás Ahí Desde el barrio Para el mundo Y dice Llegó la orquesta Llegó la orquesta Llegó la orquesta Llegó la orquesta Se formó la rumba Y también el guaguancó Los rumberos de oriente Su yambú lo dicen todo Complementan la columbia Salsa Salsa Chachacha Y el rico son Porque se formó la rumba Porque se formó la rumba Y ahora sí la canto Porque se formó La rumba Porque se formó La rumba Y ahora sí la canto Se formó la rumba Y ahora te lo digo yo Los maestros están tocando Y han sacado el tambor El quinto está revigando La maraca y el bongo Y un sonero aquí cantando Y un sonero aquí cantando Te dedica a su canción Y un sonero aquí cantando Y un sonero aquí cantando Te dedica a su canción Se formó la rumba Y así la canto yo Juega rumbero Se formó la rumba Y así la canto yo Es que se formó La rumba Y aquí la canto yo Se formó La rumba Y así la canto Para los soneros de oriente, los cantores de Holguín, le dedico mi canción Se formó la rumba, y así la canto Y para el mundo entero, caballero, yo sigo la tradición Se formó la rumba, y así la canto Lo que traigo es rumba, buena y guapa choza, la comparsa y guaguanco Rumba es rumba, para todos los soneros, los rumberos La rumba se formó Ah, 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 la rumba se formó Ah, 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 la rumba se formó Ah, 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 la rumba se formó La fiesta se formó bongo, la rumba se formó La rumba que yo te traigo es de corazón La rumba se formó Yo canto, columbia, salsa y guaguanco La rumba se formó Que nunca muera la tradición La rumba se formó Es la cosa La rumba se formó La rumba se formó Se formó la rumba en el barrio Ajá A pícame ahí la rumba, voy por mi tambor La rumba se formó Pero que ton, 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 ton Pero que ton, ton, ton La rumba se formó Yo nací con tres golpes de un tambor La rumba se formó Tengo sangre de sonero Y soy hijo de un cantor La rumba se formó Cuando repica su quinto La rumba se formó La rumba se formó Aña, 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 aña Ven a gozar Con el Edén Que tiene mi rumba Aña, 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 aña 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 Aña, aña, aña